Este es el sensor de gas MQ2, es sensible a gases como el butano, propano, metano, alcohol, hidrógeno y humo y es capaz de medir concentraciones desde 300 hasta 10.000 partes por millón, veamos cómo se utiliza Vamos a alimentar el módulo con los 5 voltios del arduino y la salida a cero del sensor la conectaremos a la 5 del arduino Le vamos a colocar un buzzer que servirá como alarma cuando detecte algún tipo de gas Posteriormente vamos a cargar este programa a nuestro arduino y vamos a realizar algunas pruebas Aquí tengo un perfume y voy a rociar un poco para que vean cómo el sensor detecta el alcohol Aquí hago varias pruebas y funciona perfectamente Luego modifique un poco el valor del umbral para que me detectara el humo de este papel quemado Y como pueden ver detecta el humo perfectamente Tengo planes de utilizar este pequeño sensor con una tarjeta de SP32 y esta carcasa en 3D Para que se conecte a wifi y me envíe datos al teléfono Pero eso lo realizaremos más adelante